Hijo, soy, ¿ya estamos grabando? Cuéntenme quién es el jugador histórico del Deportivo San Luisa. Márea, hay mucho. No, no, dígame uno. No, no me salga con cuentos. Evaristo Coronado. Va a siente, si usted en fútbol no sabe nada. Evaristo Coronado solo lo conoce la mamá, güey, güey. ¿Y usted quién es? Yo. No, ¿cuál es el jugador? No digo que tiene que tener un nombre. Pero ¿cuál es el jugador? Márea, musiquita, para verte. Siempre saben las mujeres más que los hombres. ¡Keylon Navas! ¡Aplausos para ellas! Los hombres nunca saben nada de fútbol. Las mujeres sí. ¡Keylon Navas, claro! En China conocen a Keylon Navas. En Italia conocen a Keylon Navas. Evaristo Coronado. Y en tantas años de semana. ¿Ah? Evaristo Coronado. Mucha gracia, mi amor, ¿qué se está tomando? Marcelita, foto para ella. Bueno, mi amor. Vaya a sentarse, ¿qué se está tomando? ¿Qué quiere? Que alguien azul. ¿Cómo? No, eso no existe aquí, Johnny Azul. ¿Qué se está tomando Johnny Azul? Sí. Oiga, Johnny Azul. Hasta luego, Johnny Azul. Bueno. Marito. Está emocionante hoy en la gana. Está emocionante, marito. Claro, sí. Claro, sí. Me gustó que las mujeres le demuestren a los hombres que no saben nada de fútbol. ¿Ah? No saben nada. Todos lo quieren saber, Mario. Yo, yo siempre, esa pregunta siempre la contesto a la mujer. Así es. Sale Chico Hernández. O al televisor. Cuando el paté centeno, contestan nada más con la pasión. No contestan con la cabecita, nada más con el amor. Nada más, son tan morados que me ciena el corazón. Y como que él no la va a salir por la puerta de atrás, porque no les quiso dar la rica. Todavía están bravos con que él no la va. Y por eso no les reconoce que es el jugador más grande de la historia del fútbol de Costa Rica. Vamos, Mario. Dígame quién se viene. Vamos con Marjorie. Marjorie. ¿Quién es Marjorie? Va a cantar el secreto de amor a Marjorie. Marjorie tiene un secreto. Marjorie tiene un secreto. Nos dirá el secreto de amor, Marjorie. Véanlo, ya viene, ya viene Marjorie. Tiene dos secretos. Mami, yo no sabía ni de aquí, usted era tan tremenda. Tiene dos secretos de amor. No uno, tiene dos. Un montón. Un montón. Sí, a medida un montón de secretos. Hijo de mucha. ¿Ah? ¿Dónde están aplausos para secretos de amor? Qué lindo aplaude. Acuérdense que se puede ganar un premio. Si usted aplaude, 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 que viene el premio. Aplaude, 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 que llegue el premio. Vámonos, palito, vámonos. Te voy a cambiar el nombre. Para guardar el secreto. Para guardar el secreto. Para guardar el secreto. Porque te amo y te amo. Porque te amo y te amo. Y a quien te veo respeto. Te voy a cambiar. Te voy a cambiar el nombre. Te voy a cambiar. y ahora te llamarás Y hoy yo, el que me he perdido, he volvido y darnos un beso, ese rato se cae en su mano. Se queda morir y se confientó, que quiero como otro discurso. Y no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia. Y ya me voy a ver, para mí, ya no lo voy. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Y ya me voy a ver, para mí, ya no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia. Y ya me voy a ver, para mí, ya no lo cambia, 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 no lo cambia. Y ya me voy a ver, para mí, ya no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia. Y ya me voy a ver, para mí, ya no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia. Y ya me voy a ver, para mí, ya no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia. Y ya me voy a ver, para mí, ya no lo cambia, no lo cambia, no lo cambia. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Oígase! ¡Qué bonito soy alguien tú! ¡Totalmente! ¡María ahí! ¡Oigan! ¡Pero usted está bien que esta señora! Esta señora tiene dos segundos de amor ¿Y usted se quería comer? ¿Qué era lo que se quería comerse? ¡Legorica buena! ¡Yo no me quería comer nada! ¡Usted quería el gusanito! ¡Ah! ¿Cómo le fue con el gusano? ¿Le fue bien o no? ¡Lo vi algo lamentablemente! ¡Ah! ¡Lo puede dar! ¡Qué cuento! ¡Eso es un cuentasio! ¡Ya! A la hora de la verdad me dio miedo a acercarme ¡Uno! ¡Wow! ¡Qué bárbara! ¡Macetona! ¡La vieron como estaba pegando gritos ahí! ¡Se subió en una tarima y todo! ¡Se vean en la página de... 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 El bordo pegaron artistas nacionales para que la vean ahí ¡Talima subida! ¡Muy bonito, sí! ¡Ay, papi! ¿Quién sigue, Mario? ¡No! ¡Bueno! ¡Amigo! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luisito! 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 ¡Pero esa sí se la salga, Luisito! ¡Luisito! ¡Pero que si no, papi! ¡Vean que le decimos! Así está no quito, Luisito ¡Muierda! ¡Luisito! ¡Vecino adelante, Luisito! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Vecino adelante, Luisito! ¿De dónde? De Chilazes Muy lindo de Chilazes Bueno, nos vamos, papisito ¿Qué nos va a cantar, papi? Ahora, ¿sabes DJ y él no? Él la pidió, pero él no se sabe la canción ¿Cómo? ¿Cuál es? Bueno, esa es la bala que dijo, hermano ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!